Hoy hubo un incidente lamentable allá en Puerto Escondido, en Oaxaca, y me echan la culpa el candidato del PRI. ¿Qué le mando a decir al candidato del PRI? ¡Ternurita! ¡Ternurita! ¡Apúrate porque te va a ganar Margarita! No tenía yo ganas de contestar, pero ya lo hice, ni modo. ¡Suave, suave, suave! ¡Amor y paz!